Espíritu Santo Te estoy amando Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Te estoy amando Porque quiero darte gloria en esta hora Porque quiero darte gloria solo a ti Porque quiero darte gloria en esta hora Porque quiero darte gloria solo a ti Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Espíritu Santo Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Espíritu Santo Espíritu Santo En esta hora, elevo mi adoración ante ti Y aquí estoy para darte toda la gloria Porque sin ti, ¿qué sería de mí? Sin ti, ¿dónde estaría? Te alabo, Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Te estoy llamando Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Te estoy llamando Porque quiero darte gloria en esta hora Porque quiero darte gloria solo a ti Porque quiero darte gloria en esta hora Porque quiero darte gloria solo a ti Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Espíritu Santo Aquí estoy Aquí estoy Espíritu Santo 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 El que me sostiene me da la vida El que me da las fuerzas cuando no los tengo Qué grande eres Espíritu Santo Porque quiero darte gloria en esta hora Porque quiero darte gloria solo a ti Porque quiero darte gloria en esta hora Porque quiero darte gloria solo a ti Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Espíritu Santo Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Espíritu Santo Aquí estoy 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 Aquí estoy